Específicamente en la calle, en un solo sentido, que se ha convertido de Oriente a Comien, de Este a Oeste. Ese era el plan en el proyecto original, como parte de, ya sabes, de un proyecto integral que se está trabajando en el centro. Esto con la finalidad de darle orden a la zona del centro. Sabemos, lo hemos visto en la mayoría de los centros de las ciudades en general, las calles operan como pares viales. En Nogales no tenemos muy bien estructurada la red vial como para poder hacer convertir todas las calles del centro en pares viales. Sin embargo, la CAMPinto y la Internacional pueden trabajar como un par vial, que significa que uno en un sentido y el otro en un solo sentido también. Y es la intención de que una mejor fluidez del tránsito...